Ya está aquí el fantástico y alucinante mundo virtual de los FUNKIES. Instala el kit de inicio en tu ordenador y vive la aventura. Cada FUNKIE es la llave para entrar en un mundo en 3D lleno de juegos y aventuras increíbles. Cuantos más FUNKIES tengas, más mundos por descubrir, más sorpresas, más juegos y más diversión. ¡Son los FUNKIES!